Vive sano, vive mejor es el lema de nuestro socio del día CorpoSano, centro líder en rehabilitación física integral con más de 20 servicios que garantizan una mejor calidad de vida a los pacientes. CorpoSano nace como una respuesta a la falta de centros de rehabilitación física integrales, tanto para necesidades de rehabilitación de alta complejidad como para facilidades de los pacientes. Para nosotros es importante que el paciente se sienta cómodo, se sienta realmente acogido en nuestras instalaciones y que pueda conseguir buenos resultados de su tratamiento de rehabilitación. También ofrece atención en psicología clínica infantil, psicorehabilitación, estimulación temprana, psicoprofilaxis del parto y gimnasio terapéutico. Tenemos también dentro de rehabilitación física servicios muy especializados como la onda de choque, la aplicación de acupuntura a los problemas musculoesqueléticos y traumatológicos que ayudan mucho para terapia de dolor. Tenemos también la aplicación de vendaje neuromuscular que permite evitar contracturas y para usos de terapia deportiva. Fuera de la rehabilitación física tenemos 20 servicios más. Terapia respiratoria, tanto con nebulización como tapotaje. Tenemos terapia de lenguaje, terapia vestibular, gimnasio terapéutico, evaluación y gimnasia postural para evitar que todas las actividades diarias y de trabajo creen luego problemas de salud. Con dolor, con malformaciones, etc. Para el caso de mamitas embarazadas tenemos el programa de psicoprofilaxis del parto que incluye temas muy novedosos como el arte masculino de la paternidad, por ejemplo, o programa de primeros auxilios también. De manera que el bebé tenga toda la seguridad que necesita en su hogar. Corposano se encuentra en las calles Mariano, Andrade, N37-65 y Villalengua. Para contactos llame a los teléfonos 2439-625 y 2459-800. Para que lo conozca mejor le sugerimos visitar www.corposano.com.es